La bienvenida a un gran cantautor colombiano de la ciudad de Duitama, Boyacá. Hablamos de Mario Rincón, quien además de componer sus bellas canciones, es poeta y cuenta con varias antologías. Como cantautor recibe en el 2013 un reconocimiento por las Flores del Olvido por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ha ganado varios concursos nacionales, entre ellos Mejor Obra Vocal en el XXVI Festival Nacional de Música Andina y Llanera Colombiana, Ato Viejo Potrafa, con las obras Paisaje en Ritmo de Guavina y Palabras. Y el Festival Nacional Cacique Tundama en su ciudad natal, en la modalidad Obra Vocal Inédita en 2019. Recibimos con mucho cariño a nuestro Cisonte Mario Rincón. Presento un cordial saludo a toda la audiencia de este segundo Cisonte del año 2020. He preparado un concierto con mucho cariño para todos ustedes. Espero que lo disfruten y que se lo lleven en sus corazones. Este mundo a la deriva, centinela de la muerte, escenario de esta historia imposible de curar. Esta historia entre explosiones que convergen en lo oscuro, donde sobrevive el duro y se mueren los demás. Sobreviven los que pueden, de repente ir más allá, imponiéndose al presente, de frente a lo que vendrá. Sobreviven los que pueden, ganarse en su libertad, con la vida que les quede, pueden pasar más allá. Este mundo traicionero que navega entre las sombras, que nos miente mientras rueda su infinita brevedad. Esta tierra de ilusión, esta tierra de ilusiones que se funden tras el muro, donde se impone el astuto y se pierde a los demás. Sobreviven los que pueden, de repente ir más allá, imponiéndose al presente, sin saber lo que vendrá. Sobreviven los que pueden, ganarse en su libertad, con la vida que les quede, pueden pasar más allá. Este mundo cabizbajo, inclinándose al olvido, como un barco jugueteando en el abismo de la mar. Esta historia sin renglones, que aviso de en el futuro, donde se impone el que tiene y se calla a los demás. Sobreviven los que pueden, de repente ir más allá, imponiéndose al presente, sin saber lo que vendrá. Sobreviven los que pueden, sobreviven los que pueden, ganarse su libertad, con la vida que les quede, pueden pasar más allá. Vendeles una ilusión, y alcanzarán la locura. Si queda sombra de duda, apunta su corazón. Vendeles una ilusión, y perderán la mesura, y harán lo que más repudian, y negarán su razón. Solo falta un corto brillo, que roce su vanidad. Y ya estarás en su puerta, dueño de su libertad. Y es que así se construye su vida, y es que así construyen el amor, y es que así se fabrica su fe, y es que así se mantienen al sol. Vendeles una ilusión, y es que así se mantienen al sol. Si el desvario no perdura, ataca su cerrazón. Vendeles una ilusión, y en el calor de su abrazo, y en el calor de su abrazo, te darán su devoción. Solo falta un breve filo, que corte su identidad, y ya estarás en su lecho, en su vino, y en su pan. Y es que así se construye su vida, y es que así construyen el amor, y es que así se fabrica su fe, y es que así se mantienen al sol. Y es que así se mantienen al sol. Todo se aleja, y solo nos queda, una flor en blanco, un marchito papel. Ya no pasan trenes, por aquí las ruedas dormidas, se quedan dormidas. Solo se ven los pasos, que en la sombra, van anunciando la ausencia total, del amor. Y el pasado se traga al futuro, lo corrompe, lo vuelve al revés. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de los sueños que hicimos, los jardines de blanca pasión, la ilusión, se quedó, la inconclusa visión amatoria. Todo se aleja, y sobre las huellas, la lluvia hiere y mata la voz. Se extinguen las ganas de seguir, y miramos con prisa, y marchamos sin prisa. La brutal impaciencia nos traiciona, y nos hace sin causa mentir. Y el pasado se traga al futuro, lo corrompe, lo vuelve al revés. ¿Qué será, qué será, qué será de los sueños que hicimos, los jardines de blanca pasión, la ilusión, se quedó, la inconclusa visión amatoria. Hacia que rontera silbando, esa vieja tonada de ronda y de sol. Qué atento andariego, la oirá, te verá, peregrina, así peregrina. Queriendo olvidar lo que hasta el fondo nombra, mi nombre de hierba, mi trino de amor. Y el pasado se traga al futuro, lo corrompe, lo vuelve al revés. ¿Qué será, qué será, qué será de los sueños que hicimos, los jardines de blanca pasión, la ilusión, se quedó. La inconclusa visión amatoria. La inconclusa visión amatoria. Si actuar el mal está bien y hacer el bien está mal, ¿quién determina por qué, quién decide qué pensar? Si ganar es la razón y el poder un ideal, ¿quién define quién da el don y es dueño de la verdad? ¿Quién arrancó las flores? ¿Quién arrancó las flores? Uso sombras y bordes, está tapando el sol, disfrazando con colores indolentes al amor. Si actuar justo no está en ley porque es más fácil no dar y mentir permite ser aunque caigan los demás. Si callar es lo mejor, mirar hacia otro lugar, decir que nada pasó, sentenciar la realidad. ¿Quién arrancó las flores? ¿Quién arrancó las flores? Uso sombras y bordes, está tapando el sol, disfrazando con colores indolentes al amor. Si la virtud no se ve, si no se puede escuchar, ¿quién determina qué va, qué nadie conocerá? Si es lo mismo dar la luz que lleva a la oscuridad, ¿dónde quedó la lección? La de la piedra y el pan. ¿Quién arrancó las flores? Uso sombras y bordes, está tapando el sol, disfrazando con colores indolentes al amor. ¿Quién arrancó las flores? Uso sombras y bordes, está tapando el sol, disfrazando con colores indolentes al amor. Caminemos juntos, vamos a buscar un camino nuevo para reencontrar. Caminemos juntos, porque hay que pensar, al final del túnel, la libertad. Caminemos juntos, siempre hay que seguir, ondeando en el alma el mismo sentir. Somos en el viento una misma voz, que canta encendida la libertad. Somos más que colores, creencias, razas de algún lugar, todos somos de tierra y es nuestra única identidad. Pensamos diferente, ríos a un mismo mar, compartimos el derecho de vivir en paz. Caminemos juntos, para descubrir todo lo que inspira un nuevo sentir. Caminemos juntos, para dialogar eso significa la libertad. Caminemos juntos, para levantar la fuerza perdida que mira hacia atrás. Caminemos juntos, se puede alcanzar el deseo humano de libertad. Somos más que colores, creencias, razas de algún lugar, todos somos de tierra y es nuestra única identidad. Pensamos diferente, ríos a un mismo mar, compartimos el derecho de vivir en paz. Somos más que colores, creencias, razas de algún lugar, todos somos de tierra y es nuestra única identidad. Pensamos diferente, ríos a un mismo mar, compartimos el derecho de vivir en paz. Mágica luz de luna, tu piel terza y clara. En su traslucidez, tu alma expone, umbral de mi tiempo, tus ojos que alcanzan a desnudar mi rostro, mi piel y mi nombre. Junto a ti las edades del mundo van pasando y caminando vamos, retornamos silentes. En la cadencia misma que la vida nos traza, estoy unido a ti, del tiempo hasta las flores. Resurreto de ti, amante creadora, en un beso me hundo y un hijo te desborda. A tu modo me echo junto a ti en tu almohada, a tu olor me he aferrado y él se aferra a mis bordes. Más que el calor del cuerpo que me abriga el vacío, eres la hoguera antigua donde danza mi noche. Antes de ti la tierra no nacía ni moría, solo un letargo triste gobernaba en tu ausencia. Después de ti fue el tiempo que dulce me devora, cada día, cada hora que yo bebo contigo. Acaricio el silencio de tu rostro dormido, ojalá yo pudiera pervivir en tus sueños. Más que el calor del cuerpo que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío. Más que el calor del cuerpo que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío. Más que el calor del cuerpo que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío. Más que el calor del cuerpo que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío. Más que el calor del cuerpo que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío, es que me abriga el vacío. Tanto horror, hasta el dolor ahora grita en vano, va hasta allá, duele el desamor, tu indiferencia mata con su mano, mi indiferencia mata con su mano. Hay voces en la noche, con hijos y familias, que defienden la tierra, que reclaman justicia. Comunes de palabras, asumen con sus vidas, la voz de todo el pueblo, que todavía dormita. Basta ya, de tanto horror, hasta el dolor ahora grita en vano, va hasta allá, duele el desamor, Tu indiferencia mata con su mano, mi indiferencia mata con su mano. Mi indiferencia mata con su mano. Para que no entienda, Para que no escuchen, para que se ocupe, para que discurran, para que se hundan, para que no expliquen, para que supliquen. Pan y circo, circo y pan y más circo que pan. Para que no escuchen, para que no escuchen, para que no escuchen. Pan y circo, circo y pan y más circo que pan Para que discutan, para que concluyan Para que no sientan, para que se vengan Para que no impliquen, para que no expliquen Para que no alcancen, para que se cansen Pan y circo, circo y pan y más circo que pan Pan y circo, circo y pan y más circo que pan Pani circo, circo y pan, y más circo que pan El amor es la fuerza más sublime del mundo porque crea universos y propone futuros El amor siempre inspira con su fe insondable El amor rompe el hielo, el amor llena el aire Déjate guiar por su luz, anda sin miedo su senda Si un día te sientes perdido, sigue su estrella Déjate guiar por su luz, anda sin miedo su senda Si un día te sientes perdido, sigue su estrella El amor nace humilde de imprecisos milagros De las cosas pequeñas, es maestro artesano El amor gira y vuelve, descubriéndose solo Y en esencia rebelde, cual es la esencia de todo Déjate guiar por su luz, anda sin miedo su senda Si un día te sientes perdido, sigue su estrella Déjate guiar por su luz, anda sin miedo su senda Si un día te sientes perdido, sigue su estrella El amor no se rinde, pues su don es la vida Sigue su estrella, sigue su estrella Él se empeña y sin duda, él concluye y reinicia Él concluye y reinicia, déjate guiar por su luz Anda sin miedo su senda, si un día te sientes perdido Sigue su estrella, sigue su estrella Sigue su estrella La cultura es de todos Ministerio de Cultura La cultura es de todas Mi know bike No, sí, dile con de todas Coslime No, te wish Sé que